A todos, el problema es que yo sé manejar mi temperamento Ustedes a mi pues, cuando yo me enoje pues va a ser otra cosa Pero de lo contrario, yo trato de manejar mi temperamento ¿Por qué? Porque muchachos, yo también estuve en la posición Donde tal vez ustedes están ustedes Donde uno lo trataba en pura mierda Y por eso yo entendí que ofende, cae mal Uno se siente como que le quiere volar verga hasta el jefe Se los digo porque yo lo pasé, yo lo viví Yo conozco todo de ser, de venir desde abajo muchachos Yo conozco como se siente En un trabajo muchachos, cualquiera De no ser este, le sacan hasta la madre si es posible Yo se los garantizo, se los aseguro ¿Por qué? Porque yo lo viví, yo lo pensé Yo porque trabajaba mierda Pasando todo eso, recordándome todo eso Dijo yo no quiero ser ese jefe pura mierda Como al que yo decía, jefe más mierda que tengo Ustedes quiero ser buena onda con ustedes Pero el ser buena onda, a mi me agarran de pendejo Eso es lo malo que no se para hoy Yo le dije, Nora por favor, mire Hoy si la necesito ¿Qué? Cuando yo vi no había nada Pero yo sí de mal día ese día Dije yo, bueno, que no sea presente muchachos no va a recibir su sobre Sí, porque de ahí me dijo la Nora De ahí me dijo la Nora de que tal vez yo se lo había apuntado O yo te dije algo así Pero lo dijo Wilder aquí lo dijo cuando dijo la Nora Obedeció la Nora Yo sé que me disculpe Wilder Va porque si la verdad la cagué Solo llegué a la tienda, fui un ratito ese día a usted Ese día que le faltaron a ella Y la Mac le va a alegarme vos que por qué le había dicho la mamá O sea que la mamá, la familia piensa que ya está trabajando Exacto, o sea que puede pasar algo y... No me había visto Va pero ella no le había dicho Ella lo dijo a tu mamá Mira pues Macle, eso está así como esa vez de que le llamaron a la Morelia Pensando de que yo andaba ahí con la Morelia O si en verdad me voy a chupar Pero yo en ningún momento metí a la Morelia ni nada de eso Pues yo me fui solito y obviamente si yo salgo un beso No digo dónde voy En cambio... Nora no me obligó a irme si yo la Nora En cambio mira pues Macle En cambio, en el momento que vos te fuiste Estábamos en horas acá, mira vos no te tenías por qué ir Vaya y... Porque o no necesitaste el trabajo Y ese día cuando el burro mandó a descansar a la Morelia Ya le habías hablado a él Y de ahí ya no me acuerdo que me estaba diciendo De que tal vez yo les apunté el día de que fallaron y todo eso Pero ella se nos está peleando mi día porque yo soy muy gente Ah la Morelia también me dijo Vos fuiste que apuntaste eso, que le dijiste a Wilder Que yo me fui ese día O sea me mandaron a descansar Yo no tengo nada que ver, le dije yo Porque el burro ya había blanco El burro va a seguir que cero muchachas ¿Va a mi día burro? A la Morelia si, si se le hiciste lo voy a pagar Pues ya, y a los demás No muchachas A ver, es que yo le digo... Ahorita díganle a la Morelia ahorita A Morelia me vas a pagar mi día Sí, porque no se Siguieron Sí, porque ahorita me andan diciendo Porque habían dicho amigo y desamigo Y seguimos donde va la mujer Pero es malo seguir a un amigo muchachas La verdad que sí Eso le quedé despedido Es que en la vida no va la seguir Yo tenía que ir a hacer un marco A la Morelia te va a pagar con un condón Te va a dar gustado No, pero por ejemplo Igual que uno estaba trabajando en la finca Cuando alguien manden a descansar Muchachas ustedes analicen Bueno, aquí hasta llegar Ustedes no se pueden trabajar con ella Que vaya a descansar y sigamos echando punta Ese día si no me fui volando No, 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 no Es que ahí no le voy a echarme la mano a ella No, no le voy a echarme la mano a ella No, no le voy a echarme Para el burro ustedes se pueden ir a la mierda hoy Sí Ustedes se van tranquilos a descansar Yo les apuesto, les aseguro que Le tengo que terminar pagando el día a él A ustedes no ¿Por qué? Porque él está aquí Es que mira, yo solo le dije a la Morelia Para que sí le dije Mira pues Morelia Yo miro que a vos Muchos te han mandado Y no me respetar Si no quieres trabajar Andate a descansar Ah, vivo Y de ahí cuando miro Hasta milo Ni andaba a traumar Para que el burro lo pueda Y si la Morelia toma veneno ¿Qué vas a hacer? Vas a tomar veneno también Quieres probar Si no me pelas la cara Eso es lo que él tenía No es apoyar A los que andamos ahí Nos fuimos a la mira Porque no tenemos ganas de chupar Esa es la mera Así la mera de esta Yo no le dije No le dije No le dije No le dije Yo para jugarse Como quiera Pero como quiera Pero lo que Que es lo que Que es lo que Imagínate que veras que era La mano Como dice Wilder El orgullo no es bueno Porque mira Robin me había dicho Ahí en ese ratito Mira pues Marco Yo si Si más que todo Ya que aquellos Se fueron Dame chance Dame chance Tengo que ir a hacer más de algo Yo lo doy O no lo he dado muchachos Yo siempre He pedido permiso A medio día Me he ido Pero le pido permiso Pero yo no trabajo El día completo No muchachos Lo que parece Que ustedes no se han acostumbrado Realmente Realmente No se han acostumbrado A un trabajo de verdad Con más alta exigencia Yo se los digo Porque en ningún trabajo Puedes faltar Y presentarse el siguiente día Como si nada En ningún trabajo Exacto Me voy a poner disciplina Garantizado Yo se los digo Porque yo lo he vivido Yo he pasado eso muchachos Aquí porque realmente Yo no necesito Si Cuchín hoy falta Y falta Cumes Y falta este Yo puedo trabajar sin esa persona O sea no pasa nada O sea no es de que Ah porque El puesto de Cuchín Es digamos que Es el más importante O el puesto de Pelón Yo puedo seguir trabajando Pero hay empresas Por ejemplo Que el burro falte A mi si me molesta Ah si O que falte tuba Cuando yo no estoy Y por eso Yo me puse enojado Me puse como la gran puchica El día que el burro Decidió llevarse a tuba Para donde él anda Ah si Cuando deja un grupo Perdido acá No tienen quien los maneje No tienen quien Para manejar Ese día yo se lo dije Mira pues Le dije yo Esas decisiones Yo si se las cuestiono Al burro Le dijo mira burro Es que mira Ya se lo habías dicho Y eso Pero el burro me dijo No mejor yo te voy a llevar Hombre No es que Si me debes te digo así Solo yo voy a ir No hombre mejor te llevo yo Dejemos a Cuchín Me tomo Cuchín No se va a entrar Mira 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 y no la otra vez la otra vez cuando yo fui a compañera cuando yo fui a compañera yo le dije a Cuma expresarme tu moto le dije vamos a ir a cambiar le dije yo pero ya que vos regresas le dije yo no hombre yo te voy a llevar en el carro a hacer algo le dije yo vamos pues y él dije yo de ahí me dijeron no te vayas porque ahí Willer se va a enojar porque el burro se va a ir y ya no va a regresar rápido mejor a él le dije yo mejor me voy a ir a una moto de Cuma es que me la prestó le dije yo pero vos varias veces solo en esos casos muchachos yo interfiero nada más de lo contrario si yo estoy poniendo al burro y voy a estar al tanto de todo lo que hace entonces para que mejor me quedo yo aquí entonces si yo lo pongo a él es porque realmente yo ese día muchachos no puedo estar y cuando yo puedo estar yo estoy a mí no me cuesta nada estar aquí pero hay días muchachos ustedes saben de que yo tengo que ir traer a mi hijo ir a dejarlo tengo cita a veces en la capital tengo tratamiento y todo eso entonces hay días que yo en realidad no puedo estar va entonces por eso en todos los lugares siempre hay un encargado siempre siempre va a haber un encargado si el pelón fuera bueno para ser encargado porque yo era un grupo wey yo dividiera los dos grupos bueno hay dos encargados ahora muchachos ahí está es como en el grupo de Romario muchachos a los que están encargados a Romario no le pregunta si esto si esto que no ellos tienen que ver como chingados completan sus días hace su día entonces yo no puedo cuestionar todo aunque yo quisiera verdad no me puedo meter si no entonces de que me sirve si voy a estar detrás de todo pero si verdad porque ya no te quebras la cabeza tanto verdad pero ahí te lo vieron a aquellos no le preguntan nada a Romario ni nada a ellos solo llegan y vámosle pues y más que todo los que ellos venden que obviamente no tienen más que todo nada ahí pues simplemente los mandan a descansar si porque tengo autorización también mira con Julio habían varios mira no mira el burro mandó al que estaba varios ya entrando como jeve mandó a pobres hermanos de ya parece que yo también de rendimiento también ya casi lloraba hermano pelón cuando yo le dije yo le dije al burro considera con quienes vas a trabajar porque esta semana casi no voy a estar yo tal persona no puedo aunque quisiera no se puede no se puede está muy tímido no sirve eso ya acabado entonces toma la decisión vos y decirle que está ahí nomás vienes tú y se va dice el güey del que ya no voy a decir si lo sacado que voy a ver yo le dije es que el güey del que ya no va a estar pero el burro yo le dije si le dejan gente brincona en el grupo no quiere si le dejan gente tímida no quiere entonces que chido no quiere no quiere nada no quiere nada oye te quiere para sacar me dice el güey del ese día entonces aquí me vas a sacar que no tienen tema principalmente a vos güey yo tengo un parque la verdad que vos querés uno que el güey del que no quiere de que? uno que le suma de tres muchachos yo te lo estoy sumiendo por eso yo estoy seguro que la gente va a hablar de lo que yo estoy diciendo de que no es mentira lo que yo les estoy diciendo aquí porque no es un trabajo muy exigente digamos donde realmente uno se ponga más exigente de lo normal a como yo es y la gente va a decir si william pero que vos como los aguantas como los soportas déjame tranquilo a mi con eso que yo me encargo de eso verdad o sea la gente que me esta viendo no se preocupe por eso que yo me encargo de eso de que la gente no viene de que toma de eso y de eso y de ese es mi problema yo veo como los recuerdos ustedes solo miran los videos y el coraje que tenga que pasar me lo aguanto yo me lo trago yo pero digamos de que no se preocupen por ese lado verdad entonces no crean de que uno no se da cuenta que uno no se que que no se cuantos también las personas muchas personas estaban pidiendo que doña Betty afuera 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 y nunca las saque por qué razón porque hasta donde yo vea hasta donde yo vea a pesar de que es mucho problema y todo ustedes no se han dado cuenta el canal al final pues es de puro chisme cuando ya vamos genera algo así de chisme no vas a sacar a Betty y dejar a Choc y hacerte cuenta también que un punto en el camino me querían en el canal también acuerdaste es así es que vamos por dentro afuera hay alguna cosa que uno se pasa una cosa mala que hacer es suficiente un rival de todos hacemos cosas mal mira solo darte cuenta yo soy el que menos dice las cosas y en veces todos dicen supongo así como la Nora le han dicho de que hace esto que lo otro yo no nunca se lo he dicho a uno cuando me enoja si porque consta conmigo la garra yo no le estoy diciendo nada y ese día si la Nora andaba de goma yo le dije Nora tómese unas pero solo una mira pues el día que la deuda venga de goma si saca un video se la esta socoliando y me duele no para que cae para que suba el video ahora no la besa sabe porque dijo le lleve la boca caca yo no he dicho nada ni huevo ni huevo ni huevo ni huevo ni huevo yo no he dicho nada ni huevo ni huevo ni huevo ni huevo va pero yo la estaba lambiendo Nora iba el video ni huevo Yo no dije nada, hasta la maclera, no le importaba. Ahí estaba? Si! Viste? Vaya! Yo no estoy reclamando! Yo la grabé! Yo la grabé! Yo la grabé! Camina así? Porque así camina! Como quien dice, se pone como un hueco 4x4 por si se equilibra, no se cae Ya se la experiencia! Cuando? Ese día Viernes Viernes? Viernes estaba tomando! Y yo la grabé cuando iba al cruce Antes no iba a volar! Como no Nora? Salió del banco rural Como la hace? Ahí esta el video grabado! Y fuimos hasta Nuyagüicha, levantado unos trozos Usted hasta mira que cae agarra para allá Y para allá! Y mira! En esa cantina pasa de todo! Porque mira los bolos! Hasta sus motos terminan quemando! Yo le quería decir algo a la Nora De que ese día Bueno las personas Estaba viendo los comentarios Dicen que dice Por que la Nora me cela! Porque ese día me estaba pegando! Cuando? Cuando dice que yo supuestamente estaba besando a la Mac! Cuando hubo el pleito! Igual la agarraron todos ustedes para escuchar! No pero osea! Ella es la que empezó! Por que besas a la Mac! Y me empezó a celar! Y no! Y entonces soy su casero! No es nada mio! Porque si fuera algo mio! Entonces para que me estaba reclamando! Y me empezó a besarme! Porque usted también me dio! Mira! Acá se ve a la fuerza! Mira que estaba tirando besitos ese día! Hasta la grabaron! Mira! Mira! Yo solo quiero decir! Para que las personas sepan! Ella como me reclama! Ah! Ustedes! Ustedes están tirando besitos! No! Es que mira! Porque yo no quiero tener problemas! Porque ella me reclama! Y ese día me quiso besar! Mediodía trabajaste entonces! Si usted tiene algo! Con alguien que ver! Y yo no tengo la culpa! Vale! Los mediodía! Para que me estaban reclamando ese día! Le voy a querer sacasar un condón! Para que no te acabe! Y que tiene! Y si yo no la he besado! Que tiene! Vaya! Ya no quiere besar! Solo por lo que dijo! Ay! Adiós! Solo por lo que dijo! Marco! Es que mira! 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 Yo agarré a la Nora aquí así! Vení! Mira! Besala! Le llegué a la boca! Caca! Viste Nora! No puedes decir que yo lo estoy diciendo! Yo no he dicho nada! No! Es que yo! Porque obviamente! Solo cuando esta bola lo beso! Ay! Ya vio! No seas mentiroso! No lo beso! Ah! Bueno! Ese día! Hasta la ven! No! No! Pero a lo contrario! No! 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 Tampoco! No! 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 Pero es que! Mira! Es que ella obviamente! Yo se de que ella tiene más de alguien! Más de algún pretendiente! Pero! Obviamente! Si para que me reclamo! O para que me estaba besando ese día! Y ya después salen problemas! Es cierto! Solo miren como tienen en el grupo esa foto!